Ana, te quiero mostrar a ti y a los televidentes, primero, el reloj que da y que marca la cuenta regresiva para el inicio del Mundial, por supuesto, es un ambiente soñado para cualquier fanático del mundo, para cualquier fanático del mundo, que se viene a vivir estos cánticos, muchas arengas, sobre todo, de los latinoamericanos. Por parte de los locales, un poco más escépticos, son pocas las banderas de Rusia, pocas.